Música Ernesto Medina Guayu, el defensor ciudadano Medina in por Santiago, independiente indignado Medina in por Santiago, independiente indignado Medina in tiene huevos, la voz de los jubilados Que están quedando sin sueldo, porque se los han robado Ernesto Medina Guayu, el defensor ciudadano Despierta Chile querido, paremos la corrupción De políticos vendidos, sirviendo al mejor postor Despierta Chile querido, paremos la corrupción Sirviendo al mejor postor, como las AFP Que no tiene compasión, ahogándonos mes a mes Ernesto Medina Guayu, el defensor ciudadano Música No fueron pocos los que se refirieron a la trayectoria De Ernesto Medina, como servidor social Quien por años se ha mantenido en la esquina Huérfano Conomada, siendo su gestión Responsable de múltiples proyectos En beneficio de los chilenos ¿Por qué la gente tiene que votar por Medina? ¿Cuáles son sus atributos concretamente? Usted como dirigente social La verdad es que mejor dirigente, mejor candidato Nos vamos a encontrar Tiene 21 años de experiencia y trabajo con la gente Aquí en la ciudad, en pleno Santiago Y eso se valora Y tiene que valorarse ahora con el voto de todos nosotros Esa es la respuesta Señores, con su permiso Me voy a parar en esta esquina Porque les voy a presentar un candidato ciudadano Aquí, Ernesto Medina Usted mírelo de frente, no me oía Si no le resulta tan hermoso Yo le voy a decir que va Con la letra C y el número 18 Y eso es saludarlo y presentarlo con halago Porque aquí está el rostro distinto Que necesita Santiago ¿Por qué dirá usted? Porque este hombre va de frente Y lleva 21 años en esta esquina Luchando por los derechos De aquí, la gente Por la magia de las farmacias De los supermercados De la FP Y todo lo que en Chile ha pasado Aquí tiene un hombre diferente Que saca peso Por la barra Por eso, desde aquí Se habla el tignado Con mi amigo Ángel de la guitarra Para que juntos Le demos una alternativa nueva Como se ve Para que este día 23 La piense mejor usted En esto Medina C-18 Se lo voy presentando Para que no se lo olvide Entonces, aquí Se lo vamos mostrando Y estoy seguro Como dice este roto Que los santiaguinos esta vez Sabrán marcar muy bien el voto Así que vamos con esto De lo más tradicional En esto Medina Guayo C-18 El mejor consejal No se va a creer Que hoy día estaríamos presente Aquí una de más chiquillos Frente a frente Frente a frente En esta conocida esquina Donde hoy día le cambiamos el eslogan Tenemos a Ernesto Medina Tenemos a Ernesto Medina Que siempre va de frente Que vivía como 25 años Defendiendo los derechos De nuestra gente Y aquí estamos Una vez más Para que lo conozca a usted Por ahí usándole la pelea Por ejemplo A la FP Como dijo por ahí Algún iluso Ya está bueno ya ponerle el cascabel al gato Y basta el abuso Por esa misma razón Yo le invito a los ciudadanos A que pensemos mejor esta vez Y el 23 Cuando nos levantamos temprano Usted se peina Se feita Y se ve hermoso Y tiene claro que cuando le toque votar por Santiago Tiene que votar por la C18 O sea Ernesto Medina Guayo Un defensor ciudadano Un indignado Como todos los otros Y como buenos seres humanos Aro, 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 aro Oye yo les quiero contar Eso sí Que hoy día los chilenos estamos eligiendo harto mal Pero esta vez Nos vamos a poner las pilas Y vamos a ser más inteligentes Si no Esta historia que les voy a contar No calza En otro país Había una vaca Y un burro que estaban conversando Entonces la vaca le dice ¿Sabes qué burrito? Yo estoy bien aburrido acá en mi país Me voy a ir para la India ¿Y para qué te voy a ir para la India? Me voy a ir a la India Porque allá en la India Las vacas son los animales sagrados No se las comen No las maltratan Y las cuidan Y el burro le dice Me diste buena idea vaca Yo me voy a ir para Chile Y aquí me voy a ir a Chile Vos burritos Yo me voy a ir a Chile Porque allá en Chile A cualquier burro Lo eligen de alcalde Y eso no es historia Bueno como la La